Y recuerdo la figura de mi abuelo, pero borrosa. Mi mamá nunca me enseñó una foto de mi abuelo. Todo lo que guardaba yo era la memoria y borrosa en realidad. Si me hubieran dicho, describe sus rasgos, no hubiera podido. Pero recordaba su figura. Todos tenían un gusto especial por Japón. En mi caso, en mi casa, donde yo viví y crecí, todo era japonés. Las mesas, los biombos, todo. Sí. Obviamente, siempre que íbamos a la escuela, en nuestra infancia, pues siempre éramos las que íbamos disfrazadas de japonesitas, ¿verdad? Y mi mamá específicamente, que es, pues, Maeda, ella nació en Matamoros, en Matamoros, Coahuila. Había muchas cosas que mi abuelo, al menos, le quiso hacer. Tiene un kimono que le mandó traer de Japón para cuando cumplió 15 años. Y como era la única mujer de todos los hermanos, pues, tenía casi la última. Entonces, tenía un valor como de mucho cuidado. Pero, básicamente, yo creo que la parte más importante estaba relacionada a la comida que se heredó, ¿no? Mi mamá no sabía mucho de él, pero definitivamente sí había rasgos de la cultura. Por ejemplo, durante toda mi niñez, mi mamá solía cocinar lo que nosotros llamábamos arroz de mi abuelito, y yo lo odiaba, porque no sabía nada. Mi relación con Japón nace a partir del fallecimiento de mi abuela. Durante su funeral, tuve el gusto de conocer a mi bisabuela. Y ella me indicó de que teníamos, entre nuestra familia, ella era hija de un japonés. Y, bueno, que siempre tienes esa curiosidad, porque, pues, tu apellido es diferente, y te dicen que eres japonés, pero, pues, no sabes nada de Japón. Pues, el apellido, a veces te lo preguntan, ¿no? ¿Cuál es el origen? Y, entonces, para nosotros, en el sentido familiar de todos, de parte de mi madre, siempre ha sido como un sentimiento de orgullo de tener esa pertenencia japonesa, que vivía de cierta manera, ¿no? Más que nada con los recuerdos de lo que había del abuelo. Solamente con eso, pero era así un sentido de pertenencia que nos hacía diferentes y que nos hacía sentir orgullosos, ¿no? Aunque no conocíamos nada, o no conocíamos mucho, pero sí te hacía sentir orgulloso del clan, ¿no? Mi madre a veces tenía como que nos daba ciertas pistas, pero realmente nunca nos dijo concretamente somos descendientes de japoneses. La única huella de japoneidad, digamos, japoneidad en la familia era el apellido japonés. Bueno, hay casos de familias que ya perdieron apellido japonés. Pues realmente sabíamos muy poco, casi nada, pues nada más que venía de Japón, que se había cambiado el apellido, lo había mexicanizado, su nombre también, que lo había adoptado un nombre mexicano. El nombre de mis abuelos es Soichi Sakai Inoue y él cambió su nombre de Soichi a José. Entonces todo el mundo lo conocía como José Sakai. Y mi tío Tomatsu cambió a Tomás, que es un nombre muy similar. Entonces de esa manera se podían integrar mejor a la sociedad mexicana. Tuvo varias actas de nacimiento. Algunos con su apellido normal, el que siempre usó. Otro con el apellido japonés y otro donde tenía nombre diferente con apellido de mexicana. Pero yo creo que fue más bien por forma práctica de ¿cómo te llamas? Y pues repetir es medio incómodo, ¿no? Entonces a mi papá, digo a mi abuelo, perdón, se puso Luis. Y mi abuela por documentos que veo se puso María. Sí, mi papá se puso Roberto y mi mamá Irma. Todos los hijos sí tenemos nombre en español y japonés. Que de los cinco o seis japoneses que rondaban el pueblo, él era el único que se había convertido al catolicismo. Y entonces entendí. Porque yo siempre quiso saber el nombre de mi abuelo y mi mamá siempre me dijo que se llamaba Luis. Y a mí no me hacía sentido. Y yo siempre decía, mamá, dime cómo se llamaba. Dime de verdad, Luis. Después entendí, ya más grande, que mi mamá no sabía cómo se llamaba en japonés. Mi acta de nacimiento dice que soy hijo de madre mexicana y de padre japonés. Entonces cuando tuve necesidad de sacar mi primer pasaporte mexicano, que fue justo al terminar la carrera. Y estando ya trabajando en vitro, que me pidieron que arreglara mi pasaporte para salir al extranjero. Pues fui muy cómodamente a buscar mi pasaporte. Y me dicen, ah, no, pues tú no eres mexicano. ¿Cómo que no eres mexicano? Yo nací en México y la constitución dice que todo el que nace en México es mexicano por nacimiento. Ah, sí, pero eres de padre japonés. Entonces yo veía eso en los Nikkei, en algunos Nikkei, que no sabíamos nuestro origen, que nos veíamos diferente, que nos ocultábamos de todo, que era un problema de identidad. Era un problema en que nos sentíamos no guapos, que nos sentíamos diferentes. Fácil puedo tener como 15, o sea, 15 apodos diferentes relacionados nada más a mi nombre. O sea, ni siquiera con mis características físicas ni nada. Y entonces al principio yo le decía a mis papás, es que yo quiero cambiarme mi nombre. Viendo los problemas que tenía mi hija y los problemas que yo tuve, yo tenía mucho miedo de que ella sufriera todo el problema cultural. Porque mi hija, además de que yo no parezco japonés, pero ella sí parece japonés, transformé el cuento del patito feo y le dije, mira, y empiezo a contarlo a los Nikkei. Yo creo que cierta soledad que sentían en ellos por ser distinto, es lo que creo que va desvaneciendo. Mis hermanas mayores siempre fueron muy interesadas en la cultura japonesa. Mi hermana mayor creo que hasta clases de japonés tomó algún día. Participaba en la Asociación México-Japonesa de Puebla. Era la que más mostraba interés. Y lo recuerdo muy bien porque hasta me burlaba yo de ella. Porque yo le decía que se creía japonés cuando no lo era. Mi hermana que sigue, también mayor que yo, tiene algunos rasgos orientales. En la universidad la apodaban Miss Comet. Yo no estaba enterado de la historia de la Segunda Guerra Mundial, nada. Había una versión que se había contado por mi madre. En ese tiempo llega una llamada de un japonés, Murakami Shoshin. El doctor Murakami Shoshin nos llama, yo no lo conocía. Me dijo que era expresidente de la Asociación México-Japonesa del DF. No sabía que había una asociación, no sabía que era Nikkei, no sabía nada. Y entonces, él telefónicamente me dijo que mi madre era japonesa. Le dije, no, es mexicana. Le dije, no, no te han dicho la verdad. Le dije, ¿cuál verdad? Tu abuelo fue concentrado en la Ciudad de México. Le dije, no, no, él fue a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, me dijo una serie de cosas. Algunas cosas coincidían, otras cosas no coincidían. Me decía que todos los hijos de Fusaichi eran japoneses y que él tenía el registro. Total, voy a la casa y platico con mi mamá. Y mi mamá muy contenta, dice, ah, nos encontraron. Y entonces, yo le decía, bueno, pero hay unas incongruencias. Nos dice que Fusaichi, que era el mayor de esa familia, de la familia Otakara, fue enviado concentrado a la Ciudad de México en la Segunda Guerra Mundial. Y mi mamá baja la cabeza. Le dije, como ella nunca decía mentiras, dije, nos mentiste. Y dice también con la cabeza baja, dice, papá prohibió hablar de este tema. Porque para nosotros fue, especialmente para mi padre, fue una excepción. Porque muchos japoneses ofrecieron la vida por México. Y haber aceptado una petición de que fueran concentrados, fue algo que fue una molestia fuerte. La concentración que hubo durante la Segunda Guerra Mundial irónicamente favoreció para fortalecer la comunidad japonesa. Pero en la provincia, esa migración forzada suspendió el desarrollo de la vida comunitaria y también actividades económicas de los japoneses. Todo, entiendo que iba muy bien, la tienda prosperaba, pero pues llegó la guerra. Entonces ya mis padres no podrían estar en frontera con Estados Unidos. Porque todo lo que tenían necesidad de jugar, propiedades, la tienda, todo eso, pues se los confiscaron. Salieron perdiendo todo ese patrimonio. Cuando en la Segunda Guerra Mundial mi abuelo fue detenido con los japoneses y fue llevado a la Ciudad de México con mi tío, el primero, el primer hijo. Y fue detenido. Entonces mi abuela quemó muchos papeles, según mi madre, por evidencia de ella. Quemó documentos, yo creo, por temor a que hubiera alguna persecución o algo. Ahora que murió mi papá, una de mis hermanas se puso a ordenar las cosas en su estudio y encontró esta copia de una carta que le dirige mi abuela al gobernador de Sonora pidiendo que le regresen a mi abuelo. Se me hizo desgarrador. Y explica ahí cómo, pues es el sostén de la familia y pues no pueden vivir sin él. Y yo supe que mi tía empezó a trabajar en la tienda porque mi abuelo no estaba. Y quizás esa sea la razón por la que no se casó, quizás. Mi abuelo y mi tío, y él me cuenta que estuvieron en la Ciudad de México. O sea, porque hubo varios lugares que estuvieron en la Ciudad de México y me dice que dormían en unas barracas que eran más o menos como 16, 18 personas que dormían ahí. Y que no duraron mucho tiempo, que fueron un par de meses. Y según me dice mi madre, es que mi abuelo, como era médico, tenía muchos, no favores, pero muchos agradecimientos de la gente de la comunidad. Entonces, este, parece que intercedieron para que, para que lo liberaran por la trayectoria que tenía dentro de la comunidad, ¿sí? Que era un agente de servicio, un agente, pues los médicos siempre han sido valorados, ¿no? Entonces, parece que gracias a eso, este, se pudo regresar, pues, bien y no permaneciendo mucho tiempo en estos claustros. Antes, ser, sentían que antes, ser descendiente de japonés era desventaja. De hecho, hubo esa época, ¿no? Sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Desventaja, estigma, pero ahora es como una emblema, ¿no? Para representar a sí mismo. A mí y mi hermano más chico, que ya fue del Japón muy posterior, ya del Japón industrial, ya del Japón reconocido por sus productos de calidad a nivel mundial, pues, al contrario, él, él se enorgullecía y le decían, ay, estos papás, sí, claro, los japoneses, oh, pues qué bueno y... Pero después, fue pasando el tiempo, tuve entre 10 y 11 años y empezó a llegar todo el boom de las caricaturas japonesas. Entonces, antes ya estaba, por ejemplo, Mazinger Z, Candy Candy, pero después llegó el boom de Sailor Moon, Dragon Ball. Entonces, todos los niños empezaron a llamarles mucho la atención, todos los japoneses. Y después decían, oye, te llamas Uichi, qué padre, yo quiero un nombrecillo. Ellos están revalorizando el pasado, la vida de sus ancestros y la percepción de su pasado, su familia, y de sí mismo está cambiando. Hay que darnos a la tarea de saber, pues, nuestro pasado, o sea, es algo que ya es parte de nosotros y no lo conocemos. Empezamos a conseguir fotos, y al conseguir fotos, esta es de 1932, empezamos a detectar a otras familias que recordábamos. Yo estaba muy entusiasmado cuando encontraba datos del ancestro de algún amigo de la asociación. Pero pensé, si él mismo encontrara, investigara los datos, ellos van a vivir con los datos. Entonces, yo mejor voy a jugar un papel secundario, mejor ellos sean investigadores de la historia de su familia. Porque así pueden ir descubriendo, restaurando los lazos. Ellos tienen que ser actores principales de esta historia de la comunidad japonesa en la región. Y a mí me tocó vivir una época de mucha paz, mucho crecimiento, mucha abundancia en Japón. Pero eso es como se logró esto porque hubo acumulación de muchos esfuerzos de generaciones pasadas. Pero si hubiera vivido en periodo Meiji, periodo de guerra y posguerra, no, yo creo que no tendría suficiente fortaleza mental para aguantar, para sacrificarme. Entonces, yo creo que al ver a ustedes aquí en el aula, para mí como que es como un milagro, ¿no? Ah, estos japoneses tuvieron una vida muy difícil, pero formaron familia y ustedes ahora están bien, ¿no? Por lo menos ya salieron de la pobreza y muchos son profesionistas. Entonces, creo que valió la pena, ¿no? Mi historia es la historia de muchos Nikkei. O sea, y su historia es mi historia. Mi historia es mi historia. Gracias por ver el video